de la ciudad 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 de la El año pasado, ¿qué estaba estudiando y en qué semestre? El año pasado, el segundo periodo del año pasado, estaba cursando mi cuarto semestre. ¿De qué carrera? De medicina. De medicina. ¿Qué pasó? ¿Por qué usted está contactándonos? ¿Por qué ahora decimos que posiblemente pierda su cupo en la Universidad del Bosque? ¿Cuál fue la situación? Pues posiblemente no, parece que ya me lo quitaron. Básicamente, desde el inicio del semestre, pasado un mes más o menos, desde que inició el semestre, yo empecé a tener síntomas de ansiedad y depresivos. Ya los había experimentado sobre todo desde el inicio de la pandemia, pero se empezaron a intensificar. Yo empecé a solicitar ayuda en Secretaría Académica desde el primer mes, literalmente, porque estaba preocupada por mi rendimiento. Estábamos volviendo a modalidad presencial, entonces el cambio era difícil de manejar. Y tuve la cita, solicité tutorías varias veces, pero todas las, o sea, en ningún momento se dio una solución de fondo. Nunca tuve una tutoría, o sea, en mis cuatro semestres en el bosque no he tenido una sola tutoría. Y pues fue una situación muy desmoralizante que fue agrandándose. Al siguiente mes volví a solicitar una reunión, al siguiente mes otra reunión. Ya estaba terminándose el semestre y básicamente me dijeron que, pues, si perdí al cupo, perdí al cupo, que no había nada que hacer. Pero, pues, yo estuve pidiendo ayuda desde el primer principio. Y desde el primer mes se refiere a agosto. Sí, el 26 de agosto, para ser muy exactos. Y en estas tres reuniones que usted solicitó, ¿en algún momento le llegó algún tipo de respuesta diciéndole, no podemos hacer nada, venga aquí, la apoyamos, la llamamos al celular? ¿Qué tipo de respuesta, si es que le llegó alguna? Ok, en estas tres reuniones, o sea, me cité con el secretario académico las tres veces, las cuatro veces en total. Y en todas las reuniones no pasaba mucho. Es decir, yo contaba la situación, comentaba que estaba empezando a tomar medicamentos, que estaba preocupada por mi rendimiento, que estaba en tratamiento. Pero, pues, que necesitaba, o sea, que tal vez desde secretaría se diera una ayuda un poco más integral. Porque lo que ellos me decían era que contactara a docente por docente. Pero, pues, primero, yo no me sentía cómoda hablándole de mis situaciones personales a todos los docentes para pedir tutorías. Y, segundo, cuando lo hice, tampoco sucedían. O sea, varias veces me dejaron plantada esperando una tutoría, esperando una ayuda. La universidad presta un programa que se llama tutores pares, que son básicamente personas de semestres más avanzados, que dan tutorías. Fue imposible, o sea, en todo el semestre fue imposible tener un solo espacio de ayuda académica. Y, pues, entonces la respuesta de la secretaría, volviendo a lo que me preguntaste, era siempre eso, era como muy superficial. Me preguntaban a ver cómo me sentía, cómo estaba, tomaban ahí sus apuntes, pero más allá de eso no pasaba nada más. Entonces, esa fue la situación. Fátima, a mí me sorprende, y desde ayer que estábamos anunciando el tema, que esto ocurre en una universidad, pues, que tiene un prestigio bien especial por manejar dos facultades. Uno, la Facultad de Psicología, y dos, la Facultad de Medicina. Esencialmente son los grandes fuertes de la Universidad del Bosque. Usted tuvo, en el momento en el que usted hablaba con las directivas, o con la decanatura de la facultad, o con los profesores con los que había podido hablar, ellos qué le decían sobre su estado de salud mental, porque a mí me parece increíble que en una universidad que se dedica, además, a hacer incluso investigación sobre temas de salud mental, no tengan en cuenta una situación como la que usted está pasando para tener las consideraciones necesarias con un estudiante que estaba, pues, cursando, en este caso, la carrera de medicina y que lleva en cuarto semestre. Sí, realmente, como les digo, como que las respuestas en un principio parecían ser muy empáticas, porque claramente tampoco me podían, al menos en ese momento no me podían cerrar la puerta en la cara, ni ignorarme tan abiertamente, pero de fondo nunca pasaba nada, nunca se solucionaba nada. Y fueron los eventos del final del semestre los que evidenciaron más como la postura de la universidad. Fue que terminando ya el semestre, cuando ya mi salud mental iba en detrimento totalmente, solicité una cita, me brindaron una cita con, de hecho, medicina, la facultad, tiene un centro específico que se llama PAE, y PAE está especializado en tratar la salud mental de los estudiantes de medicina, exclusivamente. Y cuando usted pide la cita ahí en PAE, ¿qué evalúan? ¿Qué le dicen? Porque uno imaginaría que entonces PAE conecta también con el área académica, y el área académica, entonces, pues, trabaja también en consonancia con lo que se esté evidenciando allí, ¿no? Sí, pues, uno esperaría, pero no. Yo tuve mi cita con PAE, fue una cita, ya había tenido una cita con esta doctora, fue una cita que duró menos de media hora, y aproximadamente a los 15 minutos, esta señora, que no es mi psiquiatra, que no me conoce, ya me estaba diciendo que la depresión, o sea, y cito, no era compatible con una carrera como medicina, que la ansiedad no era compatible con una carrera como medicina, y que reconsiderara cambiarme carrera, o sea, porque, pues, definitivamente no eran compatibles. Y, pues, yo quedé sumamente sorprendida por eso mismo, porque, pues, ellos mismos tienen un centro que es para este tipo de acompañamiento en la carrera, porque son conscientes de la presión que implica la carrera, etcétera. Fátima, en estas reuniones usted estaba pidiendo aplazar los exámenes, o presentarlos de manera extemporal, ¿qué opciones le dieron a usted? De, no sé, por ejemplo, a veces dan opciones de aplazar el semestre, ¿qué opciones le dieron? No me dieron ninguna opción, nunca me comentó, o sea, yo sé que existía la opción de cancelar el semestre, sin embargo, pues, iniciando el semestre, dado que yo pedí de ayuda desde el puro principio, nunca se me recomendó, todo lo contrario, siempre fue como, siempre se me incitó a que intentara continuar, y segundo, pues, era una pérdida económica que mi familia tampoco podía manejar, ¿sí? Entonces, ¿por qué cancelar el semestre una vez empezado implica perder toda la inversión? Entonces, yo, el asunto de pedir los exámenes de manera extemporánea fue después de que tuve la crisis, la real crisis que detonó toda esta situación, que básicamente me llevó, pues, a, ¿cómo se llama? Atención prioritaria en el Montserrat, me incapacitaron, me medicaron, me mandaron sedantes, y ahí fue que yo dije, como, ok, estoy medicada, no puedo presentar, no puedo asistir a clases, no puedo presentar exámenes tomando clonazepam, porque, o sea, ustedes son médicos, ustedes saben lo que pasa con este tipo de medicamentos. Estaba dopada. Estaba dopada. Y eso fue en noviembre, al final es el semestre, nos dijo, ¿verdad? Eso fue en noviembre. Oígame, Fátima, a usted le dijo la psicóloga o la psiquiatra de ese PAE que no era compatible la carrera de medicina con una persona que padece ansiedad, ¿eso es cierto o eso es cuento? Pues, yo personalmente pensaría que es puro cuento, de hecho, de hecho es curioso, porque una de las cosas en las que más nos hacen énfasis en los semestres es en lo importante, que es que cuidemos nuestra salud mental, porque estadísticamente los médicos son los que más se suicidan en el mundo. Entonces, es muy particular que, o sea, es obvio, es que yo no sé en este punto quién no tiene ansiedad y más después de una situación de pandemia. Mire usted lo que escribe en este momento a través del chat del YouTube Trumadif. Me interesaría saber qué carreras profesionales son compatibles con la depresión, pues es que eso sí es un absurdo. O sea, pensar que entonces hay una compatibilidad de carreras con una enfermedad de salud. Además, eso es una superioridad moral, intelectual, física, como si ningún médico se muriera, porque entonces cuida a las personas y les salva la vida. Es que eso es absurdo. Sí. Yo quiero preguntarle, Fátima, usted al principio de esta conversación nos dice que lo que cree es que ya le quitaron el cupo, porque ya lo perdió. ¿Por qué dice eso? ¿Y cuál es la razón, el argumento que da la universidad para haberselo quitado? ¿Simplemente que usted no presentó los exámenes o que no terminó su semestre como se debía? Claro, claro. Bueno, yo no pude terminar el semestre como se debía, no pude presentar ningún examen final. De hecho, solo presenté uno y mandé un correo dejando constancia de que lo presentaba bajo los efectos de los psicofármacos. Nadie me dijo nada, pero bueno. Y terminó el semestre, no tuve más respuesta de fondo. Me dijeron como no, ya salimos a vacaciones. Yo intenté hacer uso de algunas herramientas legales, pero la respuesta pues finalmente era que como institución privada podían manejar el reglamento que ellos quisieran frente a la posibilidad de presentar exámenes extemporáneos y eso. Entonces el caso quedó ahí, todo cerrado. Y en enero yo intenté entrar a la plataforma de la universidad para ver si me dejaba inscribir materias porque no había sabido nada desde el principio de diciembre, básicamente. Y me decía que no podía inscribir materias porque había perdido la calidad de estudiante. Ellos lo llaman así, no dicen perdía cocos, sino perdía calidad de estudiante. Entonces pues yo de una empecé a escribir, empecé a llamar y la respuesta fue que el consejo de facultad se reunía el 3 de febrero y que el 3 de febrero, o sea que mandara una solicitud de reintegro para el próximo periodo de este año, que la mandara antes del 3 de febrero y ahí ellos evaluaban la situación. Entonces por eso sé que perdí el cupo. Y de hecho fui a la universidad y el secretario académico me rectificó esta información en persona. Pero para el 3 de febrero era para empezar en este semestre que están cursando ahora o para el segundo semestre de este año? Para el segundo semestre de este año. Y esto lo sé de primera mano porque el semestre antepasado, cuando empezó la pandemia y todo, o sea, cuando estábamos en la pandemia, yo tuve que aplazar semestre por cuestiones económicas, etcétera, y tuve que hacer el mismo procedimiento, por así decirlo, ¿sí? Entonces el 3 de febrero me dije, o sea, tuve que mandar un correo porque si uno presenta, o sea, no puedes iniciar, qué pena me enrede, no puedes empezar un semestre después de medicina, después de 3 semanas de que ya están cursando las asignaturas. Entonces lo sé de primera mano y además me lo rectificó el secretario académico en la reunión en la que tuve con él y con mi mamá. Yo le dije como, mire, estoy en tratamiento, estoy en plena condición de estudiar y de continuar con mi carrera y quisiera saber si se puede hacer una matrícula extemporánea para empezar este mismo semestre, a lo que el secretario académico me dijo que no era posible, que ya me tocaba esperar hasta el siguiente periodo. Escribe Luis Eduardo Torres Rodríguez en el chat del YouTube Live. Tuve una crisis de ansiedad y depresión el año pasado, terminando mis prácticas universitarias en una universidad de renombre del Centro de Bogotá. Mis jefes me dieron todo el apoyo. Es que eso es lo que a mí me sorprende, cómo no puede recibir el respaldo de la universidad. Carlos, ¿usted habló con la Universidad del Bosque? Hablé con la Universidad del Bosque. Expertos en temas de salud mental. Hablé con la Universidad del Bosque y me piden que le dé el comunicado completo. Voy volando porque nos queda poco tiempo. La Universidad del Bosque no vulneró los derechos de la estudiante de Fátima Castillo. Ellos no hicieron llegar este comunicado. El 19 de enero pasado, el juzgado cuarto de Bogotá determinó que la Universidad del Bosque no vulneró los derechos a la educación, la igualdad y a la salud del estudiante Fátima Castillo Mesa. Reconoció que la universidad estuvo dispuesta a recibir y a tramitar las incapacidades médicas y concluyó que el estudiante no cumplió con el reglamento de la universidad. Además, este juzgado 19 penal declaró improciente otra tutela de idéntico contenido al encontrar que el estudiante temerariamente la presentó dos veces, con lo cual se pone en riesgo el principio de seguridad jurídica. Además, dicen que la universidad, la verdad es que acompañó la situación de la señora Castillo y atendió sus peticiones, le brindó su colaboración y le reprogramó evaluaciones. Pero la estudiante no las presentó, se le ofreció tutorías, aunque ella no asustió a varias, le respondió a sus correos electrónicos y la llamó en múltiples ocasiones, pero ella no respondió. Toda la evidencia fue presentada en respuesta a la tutela, que al ser fallada coincide en que la estudiante no puede pedir... Pero no podemos leer una página entera al aire, lo siento mucho. Vamos a lo sustancial. Yo quiero preguntarle rápidamente, Fátima, ¿usted no asistió a las tutorías, no aprovechó las oportunidades de examen que dice que la universidad te le dieron? No, no, absolutamente falso. De hecho, tengo todos mis correos en donde solicité, o sea, y en ningún momento se me reprogramó una prueba, nada. O sea, abiertamente digo que no fue así. Fátima le hizo llegar esos correos a Ciguela W, y en muchos, Fátima dice, por favor, estoy bajo medicamento, denme unos días para responder, y a veces los profesores o la universidad no daban estos días. Fátima, ¿con cuántos profesores fue así la situación? Fue así con todos menos de la cual la universidad se enganchó para su argumento con una profesora que no era de planta ni siquiera, no era de, quiero decir, no era directora de ninguna asignatura, y fue la única profesora que fue completamente empática durante todo el semestre, pero pues ella era dictada una asignatura de tres créditos frente a 23 créditos que estaba habiendo en el semestre. Vaya lección la que nos da esta universidad, Fátima. Pues ojalá, ojalá pueda recuperar su cupo, ojalá pueda terminar la carrera. Adelante, no se deje derrotar, y nosotros insistiremos con los señores de la universidad porque usted dice que ese comunicado falta la verdad. Sigue la W, Minuto 60, Movistar. Buenas acciones son buenas noticias. Por eso en Movistar brindamos atención especializada a las personas con discapacidad en nuestros centros de experiencia. Movistar presentó en la W, Minuto 60, Movistar.